Ya llegó a Cítrica Radio el programa que el hincha de Independiente estaba esperando. Siempre del Rojo Radio, con todo lo que ocurre en el Rojo de Avellaneda. Con la conducción del doctor Fernando Oscar Gil y usted de Copiloto. Siempre del Rojo Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Siempre del Rojo Radio. Una nueva emisión de nuestro programa. Cuando estamos a instantes, nada más de que Independiente reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Libertadores de América. Y tenemos mucho para comentar. Por ejemplo, todo lo que sucedió ayer en la Asamblea, donde se aprobó el balance y en lo sustancial también se determinó que las elecciones serán el día 19 de diciembre en la sede social, en Mitre 470. Pero ya le doy las buenas tardes a Ricardo Pesaño, nuestro compañero, con quien vamos a dialogar sobre todos estos temas. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Ollentes de Radio Cítrica, de Independiente, de Ciento del Rojo, Víctor. Bueno, sí, con sorpresa por la fecha, porque tanto se había hablado del 26, 26, 26, y fue el propio presidente del club, Hugo Moyano, el que propuso la fecha del 19. O sea, y yo veo que veo en los medios como que es un triunfo de la oposición, y en realidad fue el presidente el que aconsejó la fecha del 19 de diciembre. Así que bueno, se aprobó todo, sin problema no, porque hubo afuera algunos disturbios de algunos opositores. Pero bueno, el club sigue por los carriles normales, y bueno, esperando ganar en un ratito con Sarmiento, que creo que son tres puntos importantes. Sí, sin duda, vamos a ver en definitiva cómo soluciona la facción y el tema de la suspensión de Barreto, que sabemos que fue expulsado en el partido que lamentablemente perdimos contra el Dosivi. Y bueno, tenemos que decir algunas palabritas, ¿no?, de este partido, un partido donde, más allá de que se llegó cinco veces con posibilidad de gol, el independiente jugó muy mal, jugó de una forma tibia, chata, anodina, costó generar situaciones de riesgo, y bueno, en una desconcentración, en un error casi infantil de Romero, complementado con un cierre desafortunado de sus compañeros, le permitió al veterano Cauteruccio marcar el gol a los dos minutos del partido, que en definitiva sería el resultado final del match. ¿Qué te pareció este partido, Ricardo? Y la verdad que mal, porque no vi mucha actitud, si bien se pegaron algunos tiros en los palos, pero le vi bajo el nivel de actitud de los jugadores, y eso es preocupante, porque uno puede perder un partido o empatar, como el de Vélez, que bueno, pero se jugó bien. El domingo fue, la verdad que fue para el olvido, espero que reaccionen los jugadores, porque hubo errores impuntuales, y bueno, me parece que hay que dar vuelta a la página, me parece que hay que poner de una vez por todas a los chicos, a algunos chicos de titulares, me parece que el Chila Márquez y Pozo son titulares hoy, me parece que indiscutibles, y bueno, y rearmar el mediocampo, porque evidentemente con la... el mediocampo con Blanco y Soniola funcionó, y bueno, Lucas Romero no está pasando por un buen momento, así que espero que Falcioni tenga que hacer los cambios que tenga que hacer, para que por lo menos pueda tener actitud, porque nosotros pensamos que en estos rivales, estas seguidillas son accesibles, pero ya jugamos con dos, y de los dos sacamos de seis puntos uno solo, así que espero que en minutos el Libertadores esté, bueno, con el aforo suficiente, y la gente alentando para que podamos dar vuelta a esta raza. Sí, sin duda que sí, en cuanto al comportamiento del público, el pasado partido, que fue el primero con gente, con el 50%, me refiero al partido que empatamos uno a uno, contra Gimnasia de la Plata, hay que decir que el público se comportó bien, más allá de que fue un poco quizá exasperado por el ingreso, que hubo ahí unas discoordinaciones con el operativo de seguridad, se tuvo que dejar ingresar a la gente una hora más tarde de lo que estaba convocada, con las lógicas colas, pilas y malestar que esto puede provocar, pero la gente alentó en todo momento, solamente en un instante, ya hacia el final, cuando el uno a uno era casi inexorable, se escuchó algún tibio de reprobación para la figura de Moyano, sobre el final, ya con el uno a uno consumado contra la comisión en general, pero digamos fue más que tibio, no fue lo que muchos auguraban, claro que los resultados siguen sin aparecer y vamos a ver cómo lo toma el público ahora, en minutos nada más en el Estadio Libertadores, vamos a ver cómo reciben al equipo, que es salvo Roa, la vez pasada fueron todos recibidos con aplausos, el único que fue reprobado cuando los nombraban al inicio del partido, a través del estadio, el único fue Roa, el resto fueron todos aplaudidos o reconocidos. Sí, sí, por eso, bueno, yo creo que Falcione tiene que hacer esos cambios, y me parece que ahora vienen dos partidos seguidos de local, estamos obligados a sacar los seis puntos, yo no sé si ya para el campeonato, pero por lo menos para la tabla de las copas, que siempre es importante participar en alguna copa, si es posible las copas Libertadores, pero bueno, si no la copa Sudamericana, porque eso le significa un crédito económico y también un tema deportivo, así que, bueno, yo espero que haga esos cambios y que el equipo cambie la actitud, porque lo del domingo fue malo, fue muy malo, yo le diría que hasta fue peor que contra Godoy Cruz, que Godoy Cruz nos hizo cuatro goles, pero el equipo por lo menos atacó, tuvo opciones, pero ayer, lo del otro día, me parece que el partido yo, por lo menos, ilumbraba que iba a terminar así, y lamentablemente terminó así, por eso digo que hay que poner a estos chicos, porque ustedes fíjense que entró Pozo y en cinco minutos estrelló un tiro en el palo, el pibe intentó de todos lados, y las marcas también, bueno, me parece que ahí está la clave de todo esto. ¿Qué reflexión te merece el desarrollo de la Asamblea? Recordemos que hubo 48 miembros del oficialismo, hubo solamente tres de la minoría, y de lista roja, quizá la parte más polémica, hubo cinco sobre seis, pero hubo mucha discordancia, sobre todo por la presencia de Alejandro Vilariño, que era más que nada quien estaba alejado de los otros cuatro, y bueno, lamentablemente a la salida hubo entre ellos feos cambios de idea, o hasta de empujón, ¿no? Y mirá, Fernando, la verdad que me preocupa, me preocupa, ¿sabés por qué? Porque eran, por ejemplo, en lista roja, una agrupación que gobernó muchos años el club, y son cinco personas, y entre cinco se pelean, me preocupa porque veo que políticamente estamos, no hay, por un lado Hugo Moyano todavía no confirmó su candidatura, eso lo dijo ayer a la salida, y por otro lado veo que en la oposición no se definen los candidatos, hablan de los planes, pero no veo, no veo una impronta, Fabián Doman se bajó, Gaudio parece que también, o por lo menos no participa, Grimba se bajó, a mí me parece que, no sé, lo veo raro el panorama electoral, y bueno, yo espero que Hugo Moyano confirme su candidatura, porque no veo una claridad en la gestión que pueda tener alguna de las oposiciones, qué sé yo, por ejemplo, yo te digo, la verdad, Claudio Rodríguez no me parece una persona, yo la conozco, me parece una persona, respetable, me parece una persona que sabe del club, así que, pero después del resto no sabemos nada, no sabemos nada, se pelean, se juntan, se juntan para criticar, qué sé yo, la verdad que me preocupa, te digo la verdad, Fernando, me preocupa el futuro del club, y me preocupa en función de que, ya lo he dicho en otro momento, de que no gane otro cantero, incluso en alguna de las oposiciones hay místicos, que estuvieron con cantero, porque hablan de que son la renovación, y resulta que hay gente que estuvo con cantero en la comisión directiva, así que, la verdad que es más preocupante todavía, por eso espero que el socio no se equivoque, que el socio vea a quién vota, porque la verdad que, si votamos en contra de alguien y resulta otro cantero, bueno, ya vimos lo que pasó, ¿no? Así que, espero que el socio no se equivoque, porque es fundamental, que, por lo menos el club siga en esta forma de gestión, que, si bien ha habido errores, pero, la verdad que, para mí, personalmente, el saldo es altamente positivo. Realmente, yo, lo de la fecha de la elección para el día 19, bueno, conociendo a Hugo Moyano, Hugo Moyano es, es hombre de tomar el toro por las astas, es, es, es hombre de, de enfrentar, eh, la realidad, y a sus oponentes, eh, lo dijo clarito, ¿no? En una frase dijo, el que quiera presentarse, que se presente y que se la banque, eso se puede interpretar como que él no está especulando con ningún tipo de ventaja, y bueno, a ver quién, quién se anima a enfrentarse a él, más allá de que después, eh, no haya confirmado, eh, su presencia, ni tampoco la haya negado, y en el mismo sentido se pronunció Héctor Maldonado, ¿no? O sea, dejar abierta la, la posibilidad. Yo pienso que va a tener mucho que ver, el devenir de estos partidos, cómo esté el clima en la cancha, cómo esté el clima en la gente, cómo se desarrollan estos encuentros, y bueno, pienso que todo esto sin duda puede incidir en el ánimo de Hugo Moyano, que bueno, es una persona mayor, no nos olvidemos que ya ha pasado los 70 años con comodidad, y puede sentir el desgaste, ¿no? De estar los 7 años en el poder, eso sería una cosa entendible, pero, eh, bueno, hasta ahora no, no ha dicho ni, ni sí, ni no, las dos posibilidades están plenamente abiertas. Sí, sí, coincido con vos. Yo al socio independiente, al hincha, yo le digo la verdad, yo mi pensamiento siempre cuando veo los partidos, es que en la cancha entran los jugadores, en la cancha no entran los dirigentes, porque todos, muchos hablan, de que no, bueno, por la gestión, que no, que no se compró bien, está bien, pero los 90 minutos, los únicos responsables son los jugadores y el cuerpo técnico, pero más que nada los jugadores, así que, eh, hay que pedirles a los jugadores más actitud, más compromiso con el partido, están jugando con rivales sin menoscabar a Mendocibi, de menor calidad, de menor plantel, o sea que no son rivales difíciles, que uno puede decir, bueno, sí, fue difícil el partido, es un rival con muchas figuras, no, no, sacamos seis puntos, un punto de seis, con Aldo Cibbi, con Gimnasia, o sea, me parece que ahí, la gran responsabilidad de los jugadores, yo creo que a minutos, que estamos desde que empiece el partido, lo reviertan. Sin dudas, esperemos eso, y bueno, yo hay una cosa también que quiero dejar en claro, conversando contigo, que sos hombre de la política, y un concepto que recién dijiste, ¿no? La preocupación de que aparezca otro cantero, yo veo que hay una especie de campaña, una especie de lema que están imponiendo, de andá a votar, andá a votar, aunque no sepas a quién, aunque no estés conforme, andá a votar, andá a votar. Yo digo que el estatuto prevé que la votación es voluntaria, yo creo que si una persona no sabe a quién votar, o no tiene un referente, o no tiene una intención de voto marcada, que puedas decir, yo me identifico con este candidato, yo quiero a este candidato para presidente, si no tiene una persona una identidad definida con su voto, no sé si es bueno que vaya a votar. De repente, votar por votar a cualquiera, como ganó Cantero, no sé si es bueno para el club, fíjense que la elección en la historia de Independiente, que mayor cantidad de votos hubo, fue justamente la que salió elegido el presidente, que nos llevó al descenso. Yo realmente discrepo, yo creo que no es bueno votar por votar, hay que votar si se tiene una claridad de concepto, y se sabe a quién. Bien, votar porque sí, la verdad que no lo veo como un hecho que pueda aplaudirse. ¿Cómo ves este tema? No, coincido con vos, desde ya, desde ya, porque vos fijate, vos mismo lo dijiste, el momento que más gente fue a votar fue a votar a Cantero, y Cantero fue el peor presidente lejos de toda la historia de Independiente, pero lejos, lejos, no solo por la parte económica, sino por la parte deportiva. Entonces, el socio tiene que fijarse bien, y evaluar las alternativas, y tratar de conocer bien a los candidatos, no por votar en contra, votan a otros que seguramente después no van a poder gobernar, porque no es fácil gobernar Independiente, más allá de la situación financiera, Independiente tiene muchos predios, tiene muchos socios, tiene muchos empleados, y bueno, hay que armar una buena, tener una buena distribución y logística de todo lo que es el día a día del club. Uno, porque mira la parte futbolística nada más, pero el club es una gran institución en función de todo lo que tiene, así que no es fácil gobernar, no es fácil. Yo me acuerdo que cuando nosotros, mirá, le voy a contar una anécdota, cuando nosotros ganamos en el club, con el gran presidente que fue Don Pedro Hizo, yo iba en el cargo de profesorero, y el profesorero era el doctor Fonte. Yo me acuerdo que ganamos ese domingo, y al lunes, nos llamaron del club, porque había que cubrir el banco. ni habíamos llegado al club, porque ni habíamos llegado, porque las elecciones fueron el domingo y esto fue el lunes, y ya nos llamaban del club para ver cómo hacíamos para cubrir la cuenta del banco. O sea que no es que uno llega y son todos los problemas del día a día y que hay que resolverlo. Porque el plan puede ser bárbaro, la profesionalización de las áreas, todo eso que ya sabemos todo lo bueno que es, pero en el día a día hay que estar ahí. Y bueno, lo cuento como una anécdota para que sepan cómo es el club, y bueno, y eso que era en un periodo no tan complicado, ahora venimos de una pandemia, venimos, va, venimos, estamos en la pandemia, porque la gente se cree que ya salimos de todo y no salimos de nada, así que no es fácil, por eso me preocupa el futuro de Independiente. Ricardo, bueno, te agradezco este aporte, vamos a tratar antes de que empiece el partido de tener la palabra de algún representante de socios que haya estado en la asamblea, y bueno, vamos a ver cómo nos va con Unión de Santa Fe en minutos nada más. Bueno, en Sarmiento jugamos primero, el lunes. Sarmiento, sí, claro, ahora con Sarmiento y luego con Unión el día lunes a las 21 también en el Libertadores. Bueno, Fernando, yo te agradezco, le mando un saludo a todos los hinchas de Independiente, hay que alentar y que el equipo sienta ese aliento para que cambie la actitud que tuvo el domingo en Mar del Plata, y bueno, ojalá que el futuro de Independiente sea lo mejor posible y trataremos siempre de ayudar desde el lugar que sea para que esto ocurra. Así que te mando un abrazo fuerte a vos y a toda la audiencia. y continuamos en siempre del rojo radio, y es momento de hacer un análisis sobre la presentación que ayer hizo la agrupación llamada Gente de Independiente, la agrupación que en el año 2002 llevó a Andrés Ducatenseiler a la presidencia del club y que en esta oportunidad tendrá como candidato a presidente a Claudio Rudecindo y como escoltas, como vicepresidentes a Roberto Bustamante, el gastronómico y al periodista Gustavo Luteral. La presentación se llevó a cabo en el local de la calle Mitre 495, precisamente en frente de la sede social de Independiente, contó con muchos periodistas que fuimos invitados al respecto y por eso concurrimos, y también allí hubo muchas personas, invitados especiales que se dieron cita, con la presencia, por supuesto, también del expresidente Andrés Ducatenseiler y algunos candidatos de otras listas. Vimos, por ejemplo, a Luciano Pagola de la Juventud Independiente. Tenemos que decir que rescatamos que hayamos sido invitados para esta presentación, que es una presentación seria porque ya tiene candidatos, uno de los pocos sectores que ya tiene definido su candidato. Tenemos que decir que otros frentes no nos han invitado. Realmente ya se advierte desde el vamos una tendencia a la discriminación, a la clasificación de los periodistas que son invitados de acuerdo a sus respectivas ideologías, lo cual si ya desde el vamos, aún sin tener candidatos definidos para ocupar el trinomio, ya comienzan con este tipo de especulaciones y operaciones que podemos esperar para el caso de que se impongan en las elecciones, y tengan que acreditar oficialmente a parte de la prensa. Realmente el panorama de la oposición es muy desorganizado, hablan de unidades, pero realmente hay posiciones irreconciliables. Hubo actos de, yo diría, de vandalismo muy graves en una agrupación tradicional como Lista Roja, a la salida de la asamblea, hubo peleas directamente desde lo físico, ¿no?, entre algunos de sus integrantes, vamos a tratar de obviar el hecho y pensar que fue una bronca del momento, porque, bueno, Independiente no merece este tipo de actitudes, mucho menos entre gente que defiende la misma camiseta, ¿no? Pero esto demuestra lo inconciliable que son ciertas posturas, y si esto ocurre dentro de una propia lista, ¿cómo puede pensarse en un frente que tiene luego la obligación de gobernar el club, no?, si ya dentro de una misma lista no se pueden poner de acuerdo. Todo esto el socio lo tiene que analizar muy bien, sabemos que la gente valora lo que ha sido el mantenimiento y el mejoramiento de los predios, el excelente Estado, que los mismos están, también el oficialismo festejó el balance presentado días atrás en la asamblea, que es muy superior al balance que se podía ver al momento de que esta gente asumió, en el año 2014. Recordemos que el Estadio Libertadores de América estaba a medio construir, faltaba absolutamente todo el sector bocini, era realmente una obra en construcción, las cabinas eran provisorias, con accesos de tablones de madera, y bueno, realmente se ha progresado muchísimo en lo que hace infraestructura, hoy podemos decir con orgullo que tenemos uno de los mejores estadios del país, inclusive candidateado por la Conmebol para distintas competencias internacionales. Lo mismo vale decir para el predio de Villa Domínico, un predio que estaba casi tomado, un predio que tenía ya algún sector ocupado por personas en situación de calle, un predio en el cual al técnico Miguel Brindisi, por aquel momento en pleno entrenamiento, un transeúnte insólitamente le robó el celular, y obviamente una pensión donde los chicos no estaban ni bien alojados, ni bien alimentados, lo cual tiene mucho que ver con la gran cantidad de chicos que están apareciendo ahora en la Primera de Independiente, algunos con más talento, otros con menos talento, pero lo que no se puede dudar es la cantidad de chicos que está accediendo a la Primera de Independiente, producto del muy buen trabajo que vienen realizando tanto Fernando Verón, en la coordinación de juveniles y anteriormente en la Reserva, como también Santiago Rodríguez en lo que es el fútbol de infantiles. Todo esto lo tenemos que resaltar porque son dos personas que han tenido continuidad en su trabajo a lo largo de las dos gestiones de la comisión directiva que preside Hugo Moyano. Ustedes se preguntarán qué es lo que va a pasar con Hugo Moyano. Luego de la Asamblea hizo algunas breves declaraciones para la prensa donde básicamente se le preguntó si va a ser candidato y él dijo una especie de ni, dijo que después lo va a ver, que después lo va a decidir, que por ahora no tiene decidido ni sí ni no. Yo creo que, bueno, es un poco la estrategia política, Moyano es un hombre que maneja muy bien lo que son las estrategias, por algo ocupa el lugar que ocupa en el gremialismo argentino a lo largo de tantos años en puestos de privilegio y él sabrá muy bien que de lo que él diga depende el armado de la oposición, ¿no? Si él de repente dijera que él ya tiene decidido presentarse, la oposición actuaría de una manera y si lo pone en duda es donde pueden llegar a aflorar distintos intereses en la oposición a ver quién toma la eventual posta, ¿no? Así que maneja muy bien este tema. La gente que está con él no tiene plan B, no hay otra alternativa desde el oficialismo, por lo menos no se maneja hasta el momento otra alternativa que no sea la presencia del propio Hugo Moyano. Pablo Moyano aparentemente va a ocupar un lugar en la CGT y tendrá un rol más distante que el que tuvo en esta última gestión. Y bueno, por supuesto, Yoyo Maldonado es una pieza clave en el armado del oficialismo que tiene que cubrir varios puestos, varios puestos por los que han sido abandonados a lo largo de la gestión por el denominado Grupo Champagne, el grupo que uno tras otro se han ido alejando de la comisión y ahora se presentan como oposición, ¿no? Algunos hasta hace muy poco tiempo eran miembros de la comisión directiva y de la noche a la mañana han pasado a ser oposición. Este es el panorama de Independiente, cuando estamos a minutos nada más del inicio de un partido, yo diría clave, contra Sarmiento de Junín. El lunes Independiente va a tener que volver a jugar en este Estadio Libertador de América, en ese caso contra Unión de Santa Fe. Son dos partidos claves para que la gente vaya marcando su posición. Sabemos que el resultado del fútbol incide mucho en el ánimo de la gente, más allá de lo que habíamos recién reseñado sobre la situación económica, institucional y de los distintos predios. El pulso futbolístico marca un poco la agenda y en este sentido es importante que Independiente empiece a sumar puntos. Que empiece a sumar puntos, no importa fijar un objetivo predeterminado, que se llegue lo más arriba que se pueda, si se puede a la Copa Libertadores, si no se puede a la Sudamericana, pero lo importante es que Independiente empiece a sumar y que de aquí a fin de año tengamos un panorama deportivo mejor que lo muy pobre que vimos ante Aldo Sibi, donde, bueno, realmente, más allá de que hubo cinco situaciones de gol contra una del equipo local, que fue quien en definitiva ganó el partido, hay que ver un Independiente más motivado, hace falta ver un Independiente en la cancha con más compromiso, con más ánimo, con más ganas de buscar la victoria, y por supuesto la gente esto lo va a valorar ahora que tiene la posibilidad de concurrir al majestuoso Estadio Libertadores de América. Seguimos informando desde el Estadio Libertadores de América sobre toda la actualidad de nuestro querido club atlético Independiente. Y precisamente en estos momentos están precalentando ambos equipos, Independiente lo hace sobre el sector Santoro, sobre lo que era la Tribuna Norte, y allí vemos al profe Otero dándole todas las indicaciones a nuestros jugadores, vemos a Alan Soñora, vemos a Silvio Romero, bueno, el arquero Sosa también entrenando sobre el arco que da ese sector, y las sombras empiezan a caer sobre el majestuoso Estadio Libertadores de América. Por otro lado vemos al equipo visitante, a Sarmiento de Junín, haciendo lo propio sobre el sector Paboni, en este caso no están utilizando todavía el arco, el arquero no está entrenando, sí lo están haciendo el resto de los jugadores, porque bueno, se viene a las 7, 7 y 10, este partido que va a haber mucho que hablar por la actualidad política, institucional y deportiva y económica de nuestro querido Independiente. Las incógnitas se van revelando, vamos a ver si sobre el lateral izquierdo estará Oje, justamente Ayrton Costa, que fue el que lo hizo hace un par de partidos, jugó muy bien en el primero de ellos, en el partido contra Vélez, donde no solamente clausuró su lateral, sino que se proyectó con acierto, tanto es así que tiró el centro en uno de los goles de Silvio Romero y luego marcó él mismo el tercer gol del equipo, pero luego contra Aldo Sibbi, al igual que el resto del equipo no tuvo una actuación muy destacada, pero insisto, lo de Aldo Sibbi fue algo generalizado, no podemos atribuirle de ninguna manera la responsabilidad en exclusivo a Ayrton Costa, pero lo cierto es que quizá Falcioni esté buscando un lateral con más proyección, un volante, como sería el caso de Gastón Togni, que si bien su origen fue como delantero, luego se fue adaptando cada vez más al lateral y de última terminó jugando como lateral izquierdo. O sea que la opción es que pueda estar Togni como número 3. Y el otro puesto a cubrir, ya lo sabemos, ante la expulsión de Barreto, lamentablemente contra Aldo Sibbi fue expulsado, va a ser reemplazado por Joaquín Lazo, que no está del todo bien físicamente, no está en óptimas condiciones, pero de todas maneras se lo trató de apurar, se lo trató de preparar para que pueda cubrir en este partido la plaza dejada por el jugador Barreto, que realmente tiene un nivel cada vez mejor, es uno de los pocos jugadores que está teniendo actuaciones buenas, con regularidad, en este presente deportivo opaco de Independiente. Tenemos para decir que el panorama político se sigue agitando, ya dijimos de la presentación de ayer de gente de Independiente, ahora tenemos que decir que el oficialismo está limpiando sus armas, guardando sus armas, hay reuniones, sé que hay reuniones previstas o inminentes, o quizás ya a esta altura se hayan hecho con Fabio Fernández, la idea del oficialismo es recuperar al hombre dueño de una importante cadena de pizzerías, la idea es recuperarlo, así como en un momento efímero fue tesorero de Independiente, la idea es crear las condiciones para que se vuelva a sumar a la comisión directiva de Hugo Moyano. Es uno de los elementos que resta definir para que el oficialismo tenga clara su voluntad de continuar en el club a partir del 19 de diciembre. Hay que decir que se publicaron los edictos, los hemos visto en dos diarios de importante tirada, en Capital Federal y en Avellaneda también, por supuesto. Es más, uno de los diarios tiene cabecera en Avellaneda, y bueno, ese diario publicó en la mañana de hoy que las elecciones se van a hacer, como estamos diciendo, el día 19. El 25 va a ser un día importante para la actualidad de Independiente porque en el Tribunal del Trabajo número 2 de Avellaneda se va a llevar a cabo la audiencia de vista de causa por el juicio que tanto preocupa, el juicio que lleva adelante Gonzalo Verón. Recordemos que aquí hubo una situación confusa donde Independiente no se le permitió contestar la demanda por un error de notificación del cartero del empleado del correo argentino que llegó la notificación, que no fue una cédula como se debe estilar en estos casos, sino que fue un simple cartero que no tiene todos los conocimientos, ni mucho menos la responsabilidad que tiene un oficial de justicia. Bueno, aparentemente puso que el telegrama estaba rechazado cuando la realidad es que el domicilio estaba cerrado. Vamos a ver en definitiva si Independiente puede lograr algo rescatable en esa audiencia porque sabemos que antes de llevarse a cabo la audiencia el juzgado va a intentar por todos los medios conciliar el tema. Vamos a confirmar la alineación del Club Atlético Independiente con el número 1, Sosa, el número 16, Bustos, el número 2, Lazo, el número 33, Inza Urralde, el número 32, Ayrton Costa, luego el número 23, Domingo Blanco en el medio campo, el número 29, Lucas Romero, el 16, Alan Yoniora y el número 10, Alan Velasco. Quedan para la parte delantera el número 20, Márquez, que hace su debut como titular en el Club Atlético Independiente y con el 18, el capitán, el goleador, el hombre que más goles hizo en este Estadio Libertadores de América defendiendo nuestra camiseta, Silvio Romero, el cordobés que, bueno, por suerte pudo cortar esa racha y está volviendo a hacer goles. Espero que hoy no pierda la costumbre. Seguimos, Víctor, con la otra nota que tenemos preparada y luego intentamos un nuevo contacto desde el majestuoso Estadio Libertadores de América. Y ahora, en Siempre del Rojo Radio, como habíamos anticipado, estamos conectados con uno de los representantes de socios que estuvo en la asamblea de ayer. Nos referimos a Leandro Totti, de la agrupación independiente, que ya nos va a contar cómo fueron las alternativas íntimas de esta asamblea, en la cual recordemos que se aprobó el balance y se fijó la fecha del 19 de diciembre para el acto eleccionario. Esto último fue votado por unanimidad. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a vos y a todos los que están escuchando del otro lado. Contanos un poquito cómo se desarrolló la asamblea, cómo estaba el clima previo, cuánta gente estuvo del lado del oficialismo, y bueno, más que nada lo que nos sorprendió a todos, la fecha del 19 cuando se había anunciado que en el orden del día estaba previsto votar el día 26. Bueno, en principio la verdad que fue una concurrencia muy masiva, teniendo en cuenta que era un día de semana con mucha dinámica en los transitorios del día, mucha gente trabajando, se complica a veces los horarios entre las 19 horas, pero bueno, se buscó ese horario como lo más cómodo posible para que puedan venir la mayor cantidad de asambleístas. Y por supuesto, quiero destacar también el gran trabajo de la prensa independiente que permitió que los medios partidarios pudieran ingresar a paciencia a la asamblea, ¿no? Por fin, después de tanto tiempo, lamentablemente la pandemia nos condicionó muchísimo, y por supuesto los trabajadores de la sede, del club, ¿no? Que han decorado muy bien, muy lindo el botaro, que por supuesto, dicho de paso, está impecable en condiciones, no como hace 10 años que se llovía, se inundaba, ¿no? Y la verdad que en condiciones acorde a lo que es independiente, ¿no? A lo que deberíamos acostumbrarnos siempre. Y gracias a esta gestión pusieron de pie el Gineccio Botaro y además con la prensa acreditada y por supuesto presente para cubrir la asamblea. Y por supuesto también, del otro lado, los bloques opositores, tanto de la Comunidad Roja como de la Comunidad Roja. Digamos que el balance que se aprobó presenta un activo de, siempre hablando de pesos, 8.000.18.086.913 y un pasivo de 3.945.196.302 lo que da un patrimonio neto positivo de 4.072.876.12 Estos son los números que fueron aprobados por la mayoría del oficialismo. Esto, bueno, era lo previsible que se iba a aprobar por la mayoría que tiene el oficialismo. ¿Cómo ves estos números? No, la verdad que como bien lo marcaste vos y como ayer lo aprobamos, por unanimidad, por supuesto, y bajo lo que decía el contador González, ¿no? Con una coherencia total. Cuando algunos quisieron interrumpirlo, a pesar de todos, pudo continuar con sus palabras, con los números, que por supuesto, dicho de paso, en mi caso particular, yo de números, la verdad que no soy economista, no soy contador, pero más o menos entiendo que el balance es bueno, que la gestión es buena, que los números son buenos, y que además el futuro del independiente con los números es bueno, porque tenemos patrimonio nuestro, ¿no? Para vender, te estoy hablando de las inferiores, netamente, más las publicidades que se vayan negociando, ¿no? Y además, por supuesto, el ingreso de la cuota social. Aprovecho el espacio para agradecerles enormemente, desde mi humilde lugar, a todos los socios y a todas las socias que han colaborado con la cuota al día, a pesar de la pandemia, del contexto social económico mundial, que esto hay que decirlo siempre, porque en el mundo hay crisis económica, ¿no? Y están saliendo de a poquito, y eso deriva en lo futbolístico, en lo social del club, ¿no? Porque si uno no contextualiza y solamente se jacta de chicanear, no sirve de nada esto. Entonces yo creo que hay que poner en la mesa todos los análisis posibles para determinar si la gestión fue buena o si fue irregular. Yo creo que fue muy buena, porque saliendo de una pandemia, le voy a dar el ejemplo de Racing, por ejemplo, en frente, que siempre nos quieren comparar, obviamente yo creo que no, pero hay gente que nos compara. Entonces Racing perdió 12.000 socios en la pandemia, Independiente no perdió casi nada. Entonces esto hay que decirlo, y hay que agradecer el redoble del esfuerzo, o el esfuerzo doble que hicieron los socios para pagar y estar al día, ¿no? Y que ahora, por suerte, puedan ingresar de nuevo al estadio, que está en condiciones. Más allá de, bueno, los políticos, estamos tratando de pelear el campeonato con la dificultad que tiene cuando hay mucha competencia, los chicos son nuevos, o por lo menos son de la nueva camada de la reserva, que están haciendo sus primeros partidos con público, ¿sí? Hay que estar jugando el fútbol ahí, hay que estar en los estadios masivos, la presión es doble, y yo creo que están a la altura los chicos. Y van a ir progresando, y le van a dejar sus frutos al club, lo van a dejar de pie, yo no tengo ninguna duda con eso, que se ha trabajado muy bien, y bueno, la dicha está de lo que ha quedado, ¿no? Volviendo para atrás, si se quiere, a partir del 2016, entre el 2015 y el 2016 fueron saliendo chicos, que nos han dado muchos logros, muchas alegrías, y nos han dejado un dinero muy importante, ¿no? Así que rápidamente el nombre, hay uno solo que quedó de esa camada, que es Bustos, por ejemplo, pero de Bustos podemos hablar de Barco, podemos hablar de Benítez, podemos hablar de Alan Franco, podemos hablar de Fidal, podemos hablar de muchísimos jugadores que han salido de la asistencia del club, y que le han dejado, no solamente dinero, sino que también la gloria, las copas que pudimos lograr, las dos copas. Seguro que sí, esperemos que, bueno, que el éxito deportivo aparezca, porque es lo que motoriza todo esto, el éxito deportivo es lo que motoriza tanto la satisfacción del hincha, del socio, y también la cotización de los jugadores, y la imagen del club, así que yo entiendo que todo esto, la recuperación tiene que ir de la mano necesariamente, de una recuperación futbolística, que esperemos que se dé con la consolidación, en primera, de estos chicos que han debutado en esta temporada, te pregunto de lo otro, de la fecha de la asamblea, se escribieron ríos de tinta, inclusive algunos quisieron amagar con una presentación judicial, pero al fin y al cabo, sorprendentemente, a pedido de Hugo Mozano, se fijó por unanimidad la fecha del 19, ¿qué reflexión te merece esto? Mira, cuando hablás de ríos de tinta, te hablás a los, a quién te referís. Por ejemplo, los opositores hicieron una presentación judicial, inclusive, o amagaron con hacerlo, o sacaron miles de comunicados, eso me refiero. Mira, yo te agradezco que lo pregunten, Fernando, yo te repregunto, si querés, y pregunto al aire, para quienes nos escuchan, del otro lado, que, primero preguntémonos, ¿quiénes son los opositores? Porque, bueno, obviamente los bloques asambleístas, de un lado PCR, y de otro lado Lista Roja, con un grado total de incoherencia, a la hora de hablar, son, ¿viste como el flautista de Hammering? Que van, va el flautista de Hammering, y detrás van los roedores. Sí, sí. Bueno, yo vi eso, ¿viste? Y además no sabemos quién es Lista Roja, porque Lista Roja tiene una interna, de hecho, se pelean entre ellos, son un botorno, y lo mismo con puro sentimiento rojo, después sacan una foto de unidad, pero no sabemos ni quiénes son, el socio no los conoce, no tienen proyectos, en definitiva, son la tropa del flautista de Hammering, creo yo, ¿no? Y además, del otro lado tenemos, a los que estaban hace dos horas en el club, ¿cómo es? ¿De repente el club es malo ahora? Yo les quiero preguntar, por ejemplo, con nombre y apellido, ¿no? Cuando hablan, habla Daniel Cevane, o Christian Ritonto, que ellos hablan de, que el club está mal y demás, yo a Christian Ritonto le pediría que, por lo menos, tenga la cara de pedirle disculpas a los socios, que a él lo votaron como representante de socios, porque no fue, ni a una asamblea fue capaz de presentarse, aún estando dentro del oficialismo, y a Daniel Cevane, que encima le sentí con el básquetbol, me gustaría preguntarle, ¿desde qué, con qué criterio, desde dónde puede hablar él? Y así con un montón de tipos, ¿no? Que se dan para el lujo de hablar, cuando fueron hace dos horas parte de esto. Entonces, el socio tiene que escuchar claramente esto, porque si no, se confunde, y piensa que son todo lo mismo, y no, la verdad que no somos todo lo mismo. Nosotros tenemos la coherencia, de siempre estar en el mismo lugar, desde la agrupación independiente, trabajando por y para independientes desde el 2014, bajo la conducción de Hugo Moyano, y de Jojo Maldonado. Y eso es lo que nosotros defendemos, y vamos a seguir defendiendo, por supuesto, para el bien de nuestra institución, ¿no? Correcto. Y el día 19 era la fecha pedida por la gran mayoría. El presidente dijo una frase, la fijamos el 19, y el que quiera presentarse, que se la va, que una frase de ese estilo, dijo en medio de la asamblea, ¿qué sentido le das a esa frase? ¿Le das como diciendo, están reclamando, cuando en realidad no tienen las cosas preparadas? Porque esa es otra cuestión, la oposición la vemos, como vos decís, totalmente desordenada, y sin embargo están pidiendo apurar el comicio, cuando quizá esa semana les podría haber venido bien, para terminar de definir sus candidatos, que hoy por hoy, salvo Rudecindo, no los tienen, ¿no? O sea, ¿eso habrá querido decir el presidente, cuando dijo que lo hacemos el 19, y que se la banquen, como diciendo que se presenten crudos, o como estén? Mirá, yo creo que Hugo Moyano es un líder, que trasciende muchas esferas de la política nacional, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de independiente, yo creo que primero hay que tener algo preparado para enfrentar a Hugo Moyano, y yo creo que estos muchachos son una rueda de improvisados, y eso demuestra la clara imagen de lo que son, ¿no? Porque, por ejemplo, lo único que tienen para decir es que se vendió mal a tres jugadores, bueno, pero eso es un error que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el criterio para evaluar desde qué punto, desde qué lugar ellos critican? Porque ellos, lo único que hicieron es hablar, como te digo, desde tres jugadores a cuatro jugadores con chicanas, porque además ellos chicanean, ¿eh? Ellos lo que hacen es chicanear. Bueno, cuando vos no tenés proyectos serios para mostrarle al socio, olvidate, olvidate de los medios, de que sos opositor, si vos no tenés nada para mostrarle al otro, es porque evidentemente no tenés un sentido coherente de nada, no tenés un sentido común, como bien dijo Hugo Moyano ayer. Entonces, yo creo que es por ahí. Ellos, al no tener, y por supuesto como el reloj de arena estaba cada vez más del otro lado, se les sacaba el tiempo, no saben qué hacer ni a quién preparar porque además, Fernando, además de la improvisación, de la improvisación, no los conoce nadie. Y a los pocos que se conocen saben que estuvieron en el pasado y que ese pasado fue el que llevó independiente al descenso, ¿no? Porque Greenback sale a hablar, Monterero sale a hablar, ellos se olvidan de lo que hicieron con Pedro Iso. Entonces, hay un montón de cuestiones que el socio tiene que saberlo también, tiene que conocer a estos muchachos. Porque, a la hora de poder hablar, se venden como transparentes y la verdad que son un mamarracho. Contame, contame, bueno, aparte de la fecha que quedó el 19, también se trató el tema de la renuncia de Juan Torres a la Junta de Ética y Disciplina y se conformó la comisión electoral que va a tener a cargo el control del comicio. Sobre esto, hubo algún tema especial o era lo previsible. No, la verdad que agradecemos a todos los asambleístas porque la verdad que fue una gran asamblea, una muy buena asamblea donde hubo un respeto mutuo, ¿no? Por supuesto que hubo algunos tipos de gritos que eso puede pasar porque a veces se van mayores. después lógicamente el papelón de la lista roja, ¿no? Que no se sabe quiénes son, se pelean entre ellos, pero nosotros no tenemos nada que ver, eso es independiente de cada agrupación, ¿no? Cada agrupación que se maneje como pueda, como les dé, pero la verdad que el socio tiene que entender que si a dos meses, a menos de dos meses, ¿no? Porque ya estamos a 20 de octubre, a menos de dos meses de la elección, si estos muchachos no se pueden preparar entre ellos poner de acuerdo para elegir a uno de la Junta Electoral, ni siquiera para hablar entre ellos se pelean, imagínense qué les queda para manejar un club, ¿no? Tan grande como es Independiente, para mí es el más grande Independiente, ¿no? No el tercer grande como dijo un payaso ayer por los medios, pero para mí Independiente es el más grande de todos. Sí, sin duda que sí. Y estamos desde el Estadio Libertadores de América con un colega, estamos con Luis Latorre de La Visera, a quien le damos la buena tarde. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo te va, cómo te va, Don, que está, bueno, disfrutando la espera, ¿no? Lita la tarde como para ver el fútbol y esperemos que el fútbol que veamos sea de verdad de buen fútbol. Esperemos que sí, porque, bueno, Independiente necesita repuntar, Independiente necesita levantar un poco la puntería y un espectáculo bastante, bastante pobre que se vio con Aldo Chibi, ¿no? Sí, realmente creo que si no tocó fondo estaba por tocar fondo porque lo de Aldo Chibi, ocho partidos perdiendo consecutivamente para después ganarle a Independiente de la manera que le ganó jugando un partido que parecía la final del mundo para ellos y con la displicencia que jugó Independiente más allá de haber llegado dos veces con peligro pegado dos tiros a los palos da la sensación de que Independiente tiene que cambiar mucho en especial la actitud porque el futbolístico cambia después con un poco de ayuda de la actitud pero sin actitud por más que quiera jugar al fútbol hoy el fútbol es muy físico es muy físico más físico que táctico te podría decir. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ayer estuvimos presentes justamente donde se anunció Ruedecindo como candidato ¿qué balance hace de este evento? Mirá, hago el mismo balance que hago con Lista Roja tiene mucha voluntad tiene muchas ganas es gente capacitada no lo dudo no lo pongo en duda Lista Roja quedó demostrado durante muchísimos años de la vivienda institucional independiente que ha gobernado y que lo ha hecho muy bien Ruedecindo es una persona muy preparada tiene un puesto en FIFA tiene estudios de dirigentes pero me da la sensación de que por separado ninguna de estas fracciones políticas puede aspirar a ganar las elecciones del 19 de diciembre me da la sensación de que si quieren hacer algo por independiente van a tener que unirse si no estamos en presencia de otra nueva reelección para el oficialismo por cuatro años más. Sobre lo que pasó en la asamblea el día anterior ¿cuál es tu idea tu sensación por cómo tomás este cambio sorpresivo de la fecha de la elección cuando todo hacía parecer que el oficialismo iba a votar el 26 de golpe salió lo del 19 con una frase del presidente diciendo el que quiere que se levante ¿cómo tomás? Primero que la fecha del 26 era anticonstitucional estaba fuera del estatuto por consiguiente estaba mal y yo te traslado la pregunta a vos ¿vos estás seguro que va a haber elecciones? Y bueno sé que hay reuniones sé que hay un sector que quisiera una unidad total sin elecciones pero se me ocurre que va a ser muy difícil conformar a todos ¿no? Y basta que alguno no quiera para que eso no se pueda hacer Sí pero ya ves cuál es el problema si hay 12 agrupaciones y 9 están de acuerdo en una unidad y 3 no ¿vos pensás en serio que esas 3 van a presentarse elecciones para sacar 300 votos? La verdad que si hay una unidad por lo menos de las dos fuerzas que acabamos de decir acabamos de decir que hay reuniones entre el presidente y Fabio Fernández para lograr unidad con este sector y bueno en este caso yo creo que hay sectores que no se van a acoplar pero van a tener que quedar afuera y no sé si no va a haber elecciones ya yo hubo elecciones con 314 votos y se presentaron igual Está bien bueno pero dos veces lo mismo es cadáver político dos veces igual es cadáver político yo prefiero guardarme para una nueva elección y no morir en esta Realmente son opiniones más que valederas y contame Luis la visera cómo está qué día mal aire en qué radio La gente ya lo sabe yo prefiero más que nada decirle a la gente que más allá de que nosotros los lunes estamos como siempre si necesitan informarse también lo pueden hacer a través de las redes sociales Instagram, Twitter Facebook de la visera nos buscan arroba la visera ok y tienen durante los 7 días de la semana las 24 horas toda la información de Independiente con seriedad como lo vengo haciendo yo desde hace 28 años desde abril del 93 Tu panorama sobre el público aquí en el estadio Era lindo volver a ver a gente necesitábamos esto necesitaba el fútbol la vuelta del público y esperemos que por fin de año sea el 100% de la gente ahora mi teoría de público se ve cada día más sustentada en lo que está pasando quien más sufrió la falta de fútbol fue Boca Boca con público es otra cosa los demás podemos empezar a discutir pero lo que sufrió Boca la falta de público si no aprovechamos todos los demás a que Boca juega sin público ahora y ahora va a costar un poquito más ir a la cancha de Boca y ganar muchas gracias disfrutemos muy bien ahí escuchan ustedes de fondo a la gente la gente alentando la gente alentando al equipo esperando una victoria la vemos perfectamente acomodada tanto en la tribuna Santoro como en la tribuna Pavoni en cambio los sectores altos están bastante despoblados tanto de uno como de otro sector pero lo que sí la euforia del público vemos hasta algunas bengalas todos deseando un éxito para esta presentación de hoy contra Salmito de Julín nosotros vamos a ir cerrando desde aquí Víctor querido Víctor vamos a cerrar unos minutos antes porque ya se viene el partido y por supuesto tenemos que acondicionarnos para disfrutar del mismo así que le agradecemos a la gente y siempre el Rojo Radio vuelve el próximo jueves el próximo jueves vuelve a las 18 por aquí por Cítrica Radio muchas gracias gracias